Muy buenas a todos amantes de Trópico, amantes del buen tiempo, de la buena vida y del solecito. Bueno, para meter un poco en contexto todo, este es el primer vídeo del canal, que va a ser básicamente de videojuegos en el cual iré subiendo distintas series de distintos videojuegos, que bien o me guste a mí y me apetezca ir jugando, o bien me recomendéis vosotros que puedan ser divertidos para comentar y jugar en general. Y nada, pues voy a empezar con una partida en el modo... bueno, Trópico 6 es la beta, como podéis ver hay muchos mapas que todavía no se pueden usar ni nada, porque hasta el 25 de enero creo aproximadamente no se va a poder usar el juego completo, por lo tanto apenas hay unos 4... 7 mapas, ¿vale? Y nada, bueno pues, bueno aparte de eso, os cuento un poco por encima para que veáis el juego por si no lo habéis visto algunos. Bueno, tiene el tutorial, las misiones, que cumplí la primera para meterme un poco en cómo iba el juego mayormente, y bueno, luego tiene estas 3 misiones, que por ahora no le voy a hacer mucho caso porque como no hay más tampoco me ha llamado mucho la atención. Bueno, Paraiso Tropical, este es el modo de juego más estándar, por decirlo así, en el cual pues bueno, empiezas en tu isla y vas avanzando, 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 hasta que o bien eres el dictador número uno de una isla o te invaden o te invaden Estados Unidos, que bueno, es lo que me suele pasar a mí porque siempre suelo ir con los comunistas, así que bueno, vamos a empezar la partida. Y nada, comentaros un poco por encima la idea de los vídeos y todo, bueno, mi intención es hacer los vídeos bastante dinámicos, didácticos entre comillas, siempre dentro de lo que yo pueda aportar de mis conocimientos en los juegos que vaya haciendo, como bueno, por ejemplo, en el Tropico 6 pues tengo un poco más de experiencia y tal porque jugué al Tropico 5 en su momento, y nada. Y bueno, pero sobre todo es entretener y pasarlo bien, no quiero enfocar el canal a nivel de jugar muy en serio ni nada, porque tampoco creo que tenga las habilidades como para ser muy bueno en prácticamente cualquier juego que juegue. Y bueno, tampoco creo que este tipo de juegos, por ejemplo, tampoco creo que sea la finalidad. Así que nada, espero entreteneros durante el primer, bueno, durante los 20 minutos más o menos, 25 minutos que durará el vídeo, el primero será más cortito, para hacerlo un poco de prueba y que vosotros me digáis si os gusta más, qué os gusta más, qué os gusta menos, y nada, que, bueno, que me guiéis un poco para ir viendo. Bueno, yo iré construyendo un poco lo que es el principio, ¿vale?, mientras os comento un poco por encima de todo lo demás. Y nada, bueno, mi idea es comprar luego una webcam y tal para grabarme y nada, que se me vea mi cara y tal, se me va acercando todo. Y bueno, mi idea principal es luego subirlo todo a ir subiendo las cosas en directo, en streaming, en Twitch seguramente. Por favor, no me banees YouTube por decir el nombre de otra compañía, gracias. Pero bueno, pero como al principio todo es un poco, hay que aprender y hay que practicar un poco, pues bueno, pues considero que YouTube es mejor opción ya que podéis ver los vídeos cuando a vosotros os vaya apeteciendo y gustando y nada. Bueno, como ya he dicho, mi idea es subir videojuegos y tal, variados, solo jugar a todo lo que sale, a todo lo que va saliendo, o sea, a todas las novedades que van saliendo, por lo tanto, si me vais recomendando juegos o creéis que podría ser entretenido verme jugar un juego, o pues me lo comentáis y si me apetece o ya lo tengo, pues lo jugaré y lo subiré. Y en cuanto vea que somos unos cuantos ya y que hay un poco de público, pues seguramente empezaré a hacerlo más enfocado, hacerlo en directos en Twitch, y luego pues siempre los resubiré para que tengáis a mano el poder verlos. Bueno, a ver, aquí estoy haciendo, bueno, las dos plantaciones, siempre me gusta empezar con dos plantaciones de azúcar porque el comercio con el ron creo que es muy importante, ¿vale? Y también considero que hacer las plantaciones siempre es lo más importante al principio porque es lo que más ocupa. Y me gusta hacerlas lejos de las ciudades por la contaminación de la industria más adelante. ¿Por qué no me dejas poner esto aquí? No lo sabemos, tú tampoco lo sabes, yo tampoco lo sé, pero no pasa nada. A ver, aquí. Bueno, no hace falta decir que siempre conviene que esté, bueno, que esté en verde y tal la zona. Vale, hemos plantado dos de azúcar y esta es de cacao. Vale, ¿por qué planto? Bueno, lo de azúcar por el ron, el cacao, porque es... Por sí solo ya da bastante dinero, ¿vale? El café lo voy a plantar aquí. Pero no me gusta así. Lo voy a plantar así para poder luego meter la carretera por ahí. Vale, el... Bueno, ¿qué hemos dicho? A ver. De acuerdo, el café, el café pues... Porque también da bastante dinero por sí mismo. Y luego, bueno, el tabaco también es muy importante porque luego para hacer puros, como buenos tropicanos y de trópico, pues hacemos buenos puros. Y pues, oye, dan dinerito que siempre interesa. Vale, a ver, ¿dónde los pongo? Aquí no... ¿Me cabe justo? No, ¿por qué no puedo ponerlo aquí encima? Espacio ocupado. ¿Por qué? Por el aire. Bueno, pues nada, pues lo ponemos aquí y no pasa nada. Y todos contentos. Vale, vale, vale. Luego en rancho, vale. Lo de las viviendas lo hago siempre después, porque primero me gusta ubicar un poco las zonas de trabajo y luego pues pongo siempre las viviendas, porque en trópico, los que ya han jugado, seguramente sabrán que... Bueno, los tropicanos son gente un poco complicada a la hora de elegir dónde se ponen a vivir. ¿Qué pasa? A ellos si les pones un trabajo un poco lejos, pues les da pereza y pues lo que hacen es... ¿Por qué no me dejas construir? Espacio ocupado. ¿Por qué? Si no está ocupado. Y me está poniendo nervioso. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está muy bien. O sea, esto es lo que digo. O sea, a ver, bueno, a ver, la beta tiene algunos fallos, porque normalmente siempre me deja. ¿Ves? Si en este sitio sí que se puede, y en este, pues no. Pero bueno, tampoco pasa nada. No sobreviviremos. La gente de trópico somos fuertes, así que no pasa nada. Y nada, lo que se está contando. Lo de las casas. La gente de trópico, bueno, se hace chabolas a la que puede. O sea, es ver una chabola y se ponen contentos. Se les alegra la vida cuando ven una chabola. Y no sé por qué les gustan tanto. Bueno, y nada, por eso hago la zona de trabajo. Siempre tienes que intentar que esté en la zona de trabajo cerca de sus viviendas, ¿vale? Y vigilar el nivel adquisitivo, ¿vale? Al principio del juego todos son arruinados porque no hay trabajo, ¿sabes? O sea, está todo construcción, se están construyendo las cosas, nadie tiene trabajo, tienen que ganar dinerito. Yo lo que suelo hacer para facilitar eso es hacer comida para el pueblo. Que bueno, es lo que nos dice aquí penúltimo. O sea, efectivamente, los multimillonarios cuya economía de mercado... Bueno, tampoco nos importan demasiado porque lo primero es trópico y sus gentes humildes. Y nada, como ahora está todo en construcción, nadie tiene trabajo, está todo el mundo, pues, arruinado, perdido. Y nada, vale, ¿los ranchos que he hecho? Bueno, he hecho uno de ganado, uno de ovejas y uno de cabra. Luego también me gusta hacer llamas. O sea, el de ovejas es por la lana y la leche porque es un 2x1 que cubres con las cabras. Me gusta hacer... Cabras no, pero bueno, cabras todavía no vamos a necesitar así que voy a cancelar la construcción y voy a hacer otras. Tenemos ganado carne y pieles para hacer el cuero, la carne. Luego, con las ovejas tenemos la lana y la leche para la industria textil que también es una de las que más dinero da y está bien tenerlo montado allá. Luego el cerdo, viene bien tener una de cerdo porque así se van alimentando. O sea, la gente trópico pues tiene para comer y esas cosillas. Tengo que ver... A ver si puedo borrar esto. ¿Se puede ocultar? ¿Dónde vas? Una, para ti. Y... que me molesta ver esto. Da igual, ya lo haré luego. Bueno, pues eso, a la gente trópico pues le gusta comer y esas cosas. Vale, empezaremos con las viviendas. A ver, a ojo más o menos yo calculo que harán falta unas dos... cuatro barracas por lo menos al principio para la gente que vaya ahí. Bueno, vamos a ponerlo por cuatro para que vaya rápido. Y... Bueno, pronto se irán ocupando. Al principio estarán vacías pero bueno, es normal. Como podemos ver aquí están todas las chabolas y tal. Vale, mi recomendación, no hagáis las chabolas en la parte pegada a la carretera porque creo, no estoy seguro de esto pero creo que mejora la calidad de la vivienda pero relativamente tampoco la mejora tanto y compensa bastante hacerlo de... hacerlo... lejos de la carretera para que, bueno, las... los edificios que requieran realmente estar pegados a una carretera tengan sitio porque si no luego te encuentras que al final no tienes donde meter esas casas. Y... Bueno, a ver, vamos a concentrarnos aquí siempre cabe... aquí siempre cabe una casa, creo. A ver... Aquí. Y aquí vamos a meter otra. Ahí, a tomar por saco las chabolas. Vale. Bueno, vamos a ver en lo que se construye y vamos a observar a las gentes de trófico. La corrupción está tan extendida, gobernador, que tenemos que pagar sobornos para saber cuánto pagamos en sobornos. Interesante. Hay que hacer un periódico, de acuerdo. Siempre más. Y la corona. Ah, vale. Se me ha olvidado un paso bastante importante. A ver... Vamos a poner la carretera aquí. Vale, un paso... Bueno, un paso importante que... El comercio. El comercio. Bueno, siempre compro las tres primeras porque, bueno, se me está bien. Bueno, como podéis observar, ron. Ron lo que os he dicho. Ahora voy a ponerme a hacer las destilerías. ¿Por qué? Porque es muy importante tener ron. A mí me gusta hacer dos de ron al principio porque te dan mucho dinero durante toda la partida. Pero durante toda la partida. O sea, es un no parar. Un momento, me he equivocado. Aquí está. ¿No? ¿Por qué? Ah, ahora ya no. Ah, bueno, espérate. Va, destruyente. Mira, me cago en todo. No dejas esas piedras ahí. Por las piedras. Desvaneceos. Y eso. Bueno, el ron es importante porque da mucho dinero y es azúcar y ya está. O sea, bueno, luego cuando tengamos hecho el ron habrá que ponerle una mejora que es que básicamente consumes menos azúcar. Bueno, como podéis ver el café por sí solo ya te ayuda a ganar dinero y por último a ver si tenemos algo más que pueda vender yo. No cuela, ¿no? No hay nada más. Bueno, pues por ahora vamos a esperar un poco. Vale. Bueno, todo lo que es minería y todo eso me gusta siempre hacerlo un poco más adelante porque al principio cosas que estén lejos no me gustan demasiado así que lo hago más tarde. Bueno, vale, agencia de transporte. he ido viendo que son bastante importantes a la hora de tener unas cuantas sobre todo cuando quieres comerciar de forma veloz y eficiente. Las constructoras también me gusta poner pero constructoras solo pongo una. O sea, constructoras solo pongo una porque no creo que sea tan importante tener. O sea, al final si construyes muy rápido te quedas sin dinero por lo tanto así mejoras un poco el rendimiento. O sea, ahora construyo tanto porque es el principio de la partida y tal tampoco es algo que digamos es una locura ni nada. Así que bueno, pues nada, vamos a esperar un poco a que todo empiece a rodar un poco más y a ver si nos llega alguna algo. Ah, mira, bueno, pesca, pesca. Vale, esto es una cosa que me acuerdo. A ver si podemos hacer lo primero, un periódico para la revolución. Ahí está. A ver, la revolución, la revolución, la revolución. Ahí tenemos una calle pero es completamente irrelevante esa calle así que ahí se queda. Vale, está todo en construcción, va construyéndose todo. Bueno, aquí podemos ver los campos de trópicos bien bonitos, bien preciosos. No sé cómo se verá en la grabación, o sea, claro, en mi pantalla se vea 2K todo. He intentado ponerla a máxima resolución pero el propio programa me lo baja, creo, y se ve un poquito peor. Si alguno tiene una idea de cómo lo puedo hacer para que se vea mejor pues que me lo comente, me lo deje en los comentarios y lo haré enseguida para que todo el mundo disfrute mejor de los vídeos. Y, vale, a ver, comida, pam, pam, perfecto, a ver, el hierro, vale, hierro, mira, aquí tenemos otra de ron, pues también. Que el ron va a tardar un rato en empezar a rodar, por lo tanto, no vamos a ganar dinero. Vamos a ponernos en alta prioridad que nos interesa. Y ya está. Vale, y por ahora, ya está, pues nada, esperar un poco. Y nada, pues lo que os comentaba, mi idea es, es eso, a mí, seguir subiendo vídeos, la verdad es que quiero llevar un ritmo alto de vídeos, ya que, bueno, tengo tiempo y tal y pues, me gustaría, me gustaría llevar un ritmo alto de vídeos para que, para que fuera la cosa rodando y tal. y nada, pero vamos, en cuanto si dijeras, eh, algún juego, este juego me parece que sería muy divertido y tal, que lo comentaras o lo jugaras y, y eso, pues yo lo juego encantado. Si me parece divertido y creo que le puedo sacar juego, mejor. porque ya os digo, a mí lo que más me gustaría sería poder hacerlo luego todo en directo en, en Twitch y tal, porque me gusta más el formato, creo que jugar con las personas, a la vez que comentas con las personas da mucho más juego y es mucho más divertido. Pero bueno, así voy practicando y tal y me voy a acostumbrar. Tengo el deseo urgente de usar otro nombre. Bueno, es básicamente el mensaje que te sale cuando el último te avisa de que debes, perdón, de que debes conseguir una aprobación media de revolucionarios y hace un porcentaje de la población que apoya a los revolucionarios para poder pedir la revolución. Ahora mismo no están muy felices conmigo, pero no pasa nada porque lo importante es tener optimismo. Hay que tener ganas en la vida. A ver, le voy a poner una taberna porque los borrachos siempre votan mejor. Así que, todo el mundo contento en su taberna. ¿Veis? Ahora le pongo una en cada zona. Y nunca hablaba de la carretera porque realmente no es necesario. Perdón, otra vez. Estoy un poco resfriado. Y bueno, va rodando la cosa, el ron no sale porque todavía acabamos de construir. Esto es lo que yo os he dicho. Resumen, reduce el consumo de azúcar en un 25%. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos de azúcar y parece que no, pero el mantenimiento del campo al final cuesta bastante dinero. Y claro, no quiero tener que hacer un tercer cultivo de azúcar para tener la distillería en buen funcionamiento. Así que aunque cueste 5.000, pues se hace y ya está. Hay que tener inversiones de futuro. Hay que pensar en futuro. Vale. Vamos a ver. y lo que os comentaba es eso. Hacerlo también en directo que creo que podrá sacarse más juego y todo y será más divertido para todos. Pero bueno, quiero que vayas conociendo gente al canal primero y vaya viendo de qué va un poco la cosa. Y ya os digo en los comentarios dejadme cualquier consejo, cualquier idea, cualquier aportación siempre que sea de forma constructiva y para mejorar pues de lujo. Y si os gusta algo pues también lo podéis decir y así lo tengo en cuenta y lo reforzo y tal. Bueno, también os he pensado que el primer episodio será un poquito más tranquilo y tal. Vamos viendo. También en los trópicos, bueno, en los juegos así en general al principio suele haber momentos de calma, de parón, en los cuales tienes que acelerar un poco a que todo empiece a rodar. Luego ya es todo bastante más dinámico la verdad y estás todo el rato con problemas, te atacan, te invaden, te hacen bloqueos, yo qué sé, hay la viruela, te viene de todo. O sea, es terrible. Pero al principio estás un poco tranquilo. ¿Qué estoy buscando yo? Vale, una biblioteca, es importante tener una biblioteca. Me gusta ponerla aquí. No sé por qué. Me gusta tenerla aquí. Es una buena, es importante porque así vas investigando pues todo lo que es esto, que es, bueno, el típico sistema de investigación de trópico que tienes servicios de marítimos avanzados, colonia penal, prestación, etcétera. En cada época tienes tus investigaciones y pues cada una tiene sus beneficios y sus inconvenientes. Vale. A ver. Bueno, el trópico se puede enfocar todo siempre de distintas maneras. Puede ser más hacia el lado comunista y tal y favorecer un poco más al pueblo, a la gente más pobre y tal y putear a los ricos. Que es lo que suele ser yo, la verdad. Porque al final, pues, más gente feliz, o sea, suele haber más gente pobre, por lo tanto, prefiero que estén más contentos y que haya 6 o 7 pues que digas, oye, tampoco te vas a morir de hambre, ¿no? Pero bueno, si en los comentarios me decís, oye, no, me molaría que hicieras la isla enfocada a ser una isla súper religiosa en plan Jesús nos salvará de todo y tal, pues mira, pues yo lo hago, no pasa nada. Me debo a mis espectadores. Vale, a ver, tenemos bastante dinero. Uh, ya hemos entregado todo lo de ron, entregar más ron, queda mucho dinero, a ver, oro, tablas, vale, tabla, a ver, azúcar, algodón, algodón, algodón tengo. Y lana también tengo. No, pero esto es importación. A ver, aquí. Aquí, tabaco, algodón tenemos, ¿no? Sí, sí tenemos. A ver. Chucho, 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 carne, lana, ah, no, un momento, algodón no tengo. Algodón no tengo. Tengo lana, lana sí, pero no, no queréis lana, ¿no? Pues nada, pues lana no hay. Vale, a ver, paso importante que se me ha olvidado. O sea, una parte de la producción, el campamento forestal. Vale, los árboles. Recomendación que yo hago. Al principio, pues, en esta zona, al final, acabará construyéndose muchísimo y tal. Yo pongo dos siempre para que arrasen con todos estos árboles fuera. Tiene un sistema, el campamento forestal, que tú puedes reemplazar cada árbol que talas, ¿vale? Por lo tanto, cuando ya hayamos talado esto de aquí, o sea, todo esto no se puede talar, porque ahí es colina, aunque no se vea. Cuando estemos por aquí y tal, y por aquí ya no haya, pues, cuando lleguemos aquí ya pondré lo de quitar y poner árbol, porque si no al final tienes que ir muy lejos a talar y no compensa. Vale, bueno, hemos quitado el campamento forestal y vamos a poner una serrería. ¿Por qué? Porque los tablones, parece que no, pero da bastante, da bastante dinero, la verdad. Y es bastante sencillo, es decir, cortas madera, la conviertes en tablones, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es esto, el astillero y la fábrica de muebles, que con tablas construyes barcos y muebles y dan mucho dinero por solo talar. O sea, está muy bien. Bueno, vamos a empezar con este. Esto es, básicamente, aumenta el mantenimiento de los puertos de mercancía, los puertos turísticos y los muelles son un 50%. Básicamente, todo funciona mejor, pero pagas más. Pero bueno, cuando tienes un comercio positivo, te compensa. Luego, prestación por hijo nacido, que no suelo usarla, porque es muy cara al final, pero claro, ayuda mucho a que la gente sea más, pueda comprarse casas, bueno, pueda entrar a alquilar casas y tal. La entrada de la iglesia es una de las que más me gustan, porque le cobras a la gente por ir a misa. Pues mira, no sé yo, que es que rendeos, pues paga mi dinero y ya está, porque aquí el único líder supremo y salvador de todos soy yo. Pero bueno. Vale, y luego curtidura, vale, para el cuero. No me ha dado la sensación nunca de que me dé mucho dinero la curtidura, pero ya está ahí, solo necesitas cuero, que lo sacas de la piel que tenemos aquí. Aquí, no, aquí, aquí, que tenemos aquí piel, pues mira, si está ahí, pues, dinerito. La curtidura tiene el dinerito. Vamos a ver. Colonia de oro, tablas, tabaco, azúcar, no, azúcar, no, azúcar, café, sí. Vale, y antes de que se nos vayan las tablas, nos han quitado las tablas ya, vale, nada. De acuerdo, no sé cuánto tiempo llevo de vídeo, pero ahora lo miraré. Pero vamos, haré un ratito más y tal, y ya me comentáis si os gusta, y bueno, lo que os he dicho ya. No os voy a marear más tampoco. Nada, yo el juego lo recomiendo, lo recomiendo, o sea, está en beta, pero si te gusta, y tienes muchas ganas de jugar al Trópico 6, juégalo, o sea, tenéis horas para jugar, ahora mismo con lo que hay ahora, juégalo, es divertido. No me ha dado muchos fallos, la verdad, más que una vez que se me atascaron las mercancías, como que no me salían por el puerto, miré si era yo que me estaban haciendo un bloqueo, o era cosa mía y tal, no me salía, simplemente tuve que borrar partida. Y bueno, hay bugs típicos del Trópico, para las que la gente, bueno, a veces, cuando das discursos, estás bugueado entre el suelo y tal, pero bueno, tú puedes ver, vamos a poner velocidad 1, a la buena gente de Trópico, mirá a esa pequeña niña, Alba Fernández, una tropicana de corazón, o sea, de corazón, esta es la gente que levanta el país, es un poco fea, creo, pero como la veo de lejos, no la voy a juzgar, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver, Barraca no, Barraca, ¿eres Barraca? ¿Por qué te llamas Barraca? Siento como si me vigilaen. A la gala, Siento como si te vigilasen, haces bien, te estoy vigilando, constantemente trabaja, o te ejecuto. Y, y nada, pues, tú, vamos a ver el comercio, un poco más, nada, está todo bien, bueno, ah, vale, el periódico, el periódico, lo hemos hecho aquí, mente abierta, y una leche, la independencia, hay que, hay que enfocar, hay que enfocarse en la independencia, que es lo importante, porque la corona, la toma por saco, perdón, a ver, bueno, estamos ganando dinero, con el tabaco, el tabaco, no se está moviendo, pues tabaco, ¿no? A ver si me he flipado yo aquí ahora, azúcar, cacao, tabaco, tabaco, vale, bueno, hay que darle un poquito de alegría, y nada, pues, a ver, al principio el juego es eso, es un poco esperar, que la cosa vaya avanzando simplemente, y poco a poco va, va tirando para adelante, bueno, importante, la tienda comestible, se me ha olvidado, bueno, para que la gente trópico pueda comer, y, y dar, pues se le ponen a la tienda comestibles, deberían construirla muy rápido, porque no hay más edificios a construir, y nada, a ver que tal vamos de, de dinero, ingresos, bueno, estamos perdiendo por las, por las construcciones, mayormente por las construcciones, y estamos exportando, a ver, veis, con el ron ganamos un dineral, al final el ron es lo que sostiene prácticamente todo, vale, hay que hacer casa seguramente, pobre acomodado, donde trabajan, hogar, en paro, este es en paro, tan acomodado que estás, en lugar de trabajo, factoría, bueno, factoría supongo que es el, el ron, la tienda ron, o sea, la, una casa aquí, ya te digo, las casas siempre las escondo, donde quepan, han cabido, y otra casa aquí, y barracas, las barracas, a ver, claro, acomodados son casas, y pobres son en barraca, plantación, vale, plantación, supongo que están todos por las plantaciones, entonces, también, otra buena forma de saber donde faltan edificios, es buscar chabolas, vale, donde hay chabolas, es que hay gente sin casa, pero bueno, como te estoy construyendo una casa, píchate, por favor, por favor, gracias, me molesta, toma por saco, no quiero chabolas en mi isla, que todo el mundo tiene un techo, o no tiene techo, bueno, pues nada, ya somos 185 tropicanos, la verdad, está bastante bien, crecemos rápido, y nada, yo creo que lo voy a dejar un poco por aquí, para ir viendo, qué tal va la cosa, qué os parece, y nada, cualquier cosa, ya os he dicho, cualquier cosa que se pueda mejorar, me lo decís, voy a intentar cuanto antes, bueno, tengo pensado, en las próximas semanas, o así, intentar ponerle un logo al canal, y una portada, de que esté en condiciones y tal, y quizá, y seguramente mire de intentar hacer una intro, o algo para los vídeos, o algo, lo de la intro tampoco es algo que me apremie mucho, porque, ya os he dicho que, mi intención es más hacerlo para directos y tal, al final, pero, pero bueno, si la cosa os gusta y tal, pues mira, pues se hace una intro en condiciones y ya está, y nada, espero que os haya gustado el primer, el primer episodio de Trópico 6, el nacimiento de un imperio, y, y nada, hasta otra.